Buenas tardes, buenas tardes, alegrías y solecitos, miren aquí estamos con mi amiguita Patti Ojeda, la invitamos para que nos diga pues también estos dulces que nos mandaron, Denise explícales que no nos mandó, nos mandó este trytreats.com y este cada vez que me mandan estos son de diferente país, así que vamos a ver que país los va a tocar y pues dije voy a invitar a Patti Ojeda porque desde la otra vez dije yo quiero probarles, probar dulces de otro país, imagínense que no tenemos, a veces probamos unos porque ya hemos hecho dos videos de esto y los dulces que lo pruebas y te recuerdan a algo de tus dulces y algunos totalmente el sabor es un sabor que nunca lo has probado y casi siempre cuando tienes un sabor desconocido pues te sientes como extraño, pero es muy emocionante poder probar los dulces de diferentes países, así que ustedes síganos mandando que nosotros vamos a seguir probando. Muchas gracias Patti Ojeda, que bonita la tarjeta, la postal, cada vez que te mandan una caja te mandan un postal y dice welcome to Poland, Polonia, Polonia, en inglés como es, Poland, que bonita postal, se me figura como la de México, se las acerco, se las enseño, se las consejo, se las consejo, para que vean la postal, que emocionante y que bonito que el de los dulces que les mandan, les mandan, la postal de ese país, que bonito, que bonito, ay con ganas de estar ahí de vacaciones, ay de vacaciones, y les gusta que te mandan todo bien empaquetadito, empaquetadito, ajá, esto es un buen regalo, fíjate que a mí me gustaría recibir esto como regalo, claro, imagínense que de repente para, ahora que fiestas navideñas, dar un regalo para alguien, incluso, aquí en este país que se celebra a Día de Acción de Gracias, para no llegar con las manos vacías a la casa que te inviten, o a poder tus parientes, o recibir a tu familia. Sí, y sería bonito entre familia, entre familia que se pongan a probar dulces de otros países, sería una experiencia bonita, ¿verdad?, en la familia. Sí, muy bonito, y también les quiero decir que hay diferentes sizes, este no sé si es el chico, creo que este es el chico, pero está otra caja más grande, uno vale $14.99 y el otro no, no me acuerdo, ahí lo voy a poner. $25 y algo, $25.99, eso no está tan caro. Muy buen precio, yo los pensaba que eran más caros. No, yo también pensé que eran más caros. Y creo que puedes hacer una suscripción y te mandan cada mes, y también es que decir que si quieren su primer cajita agarrar 15% A, usen el código LABRA con Denise Vlogs, ahí lo voy a poner, para que agarren un descuento, así que corre y se va, vamos los rey, porque yo ya estoy, porque no lo quiero romper, yo ya estoy como toda, a ver, enamorada de dulces yo, te mandan, te mandan varias tarjetitas, mira, oh, wow, por lo que veo que es bonita semilla, está muy lindo esto, para ver, es para regalar, mira, tengo la boca echada, wow, ahora sí como que nos mandaron bastante, y aquí te dice, Denise, este, cómo se llama cada dulce, ¿no? Sí, cómo se llama cada dulce, qué es lo que tiene, mira, y yo voy a traer unas tijeras para no hacer un ruido, ay, de veras, para lo que miro, esta carta sí está bien llena de dulces, mira, aquí describen 10 diferentes tipos de dulce, o de diferentes tamaños, obviamente, ahí está, todo lo que me cae, te ves agua en la boca, ahora pensamos, ¿cuál pensamos? Dicen que está dentro de tu cajita de treats, sí, try treats, y tiene una vaquita pintada, mira, es de leche y es un dulce cremoso, tiene una vaquita pintada, miren, es de leche, es una, está durito, pero es chiclosito, no se me vayan a pegar los dientes, es lo que estoy viendo, a ver, yo voy a probar poquito, cuando lo muerdes, sabes cómo, da la textura de esos dulces, de leche, de leche, que venden blanquitos, así como bichicitos, con dulces de leche, no está dulce como chicloso, se ve como chicloso, pero no está chicloso, no está tan dulce como pensé que ibas a sentar, es rico, es dulce de leche, es como el neokifal, es como te guste de esos de leche, de esos que vienen tradicionales en nuestros países. Vamos a calificar del 1 al 5, ¿qué número le das? ¿Del 1 al 5? Así. Bueno, del 1 al 10, ¿verdad? Mejor del 1 al 5. Bueno, no por nada. Del 1 al 5. No por nada, pero para mí, si no está en raro, yo le doy un 5. Sí, yo le doy un 3, porque no queda así como, wow, pero tampoco está mal. Yo le doy un 4, porque a mí no me gustan casi los dulces de leche, ¿le dejas? Bueno, a mí me encantan así, ¿de qué? Bueno, no está malo, está bueno. Está rico. No está malo, no está malo, pero así que te diga, voy a ir especialmente a traer unos dulces allá por lo mismo. De esos no. A mí sí, sí. Pero sí está rico. Tengo curiosidad, tengo curiosidad. Ay, tengo curiosidad de esto, mira. Tiene como una muñequita. Déjate la enseñanza, tírate. Ah, qué bonita. Está curiosita. Como de esos camas feos, ¿cómo se llaman? No sé cómo se dice. Sí, de esos que se ponen las señoras, bueno, además antes, con un rostro de la... Oh, tiene... Está hermoso. Por dentro tiene como una... Está bien bonita la molita, ¿verdad? Mmm, está bueno. ¡Wow, sí! Oh, qué dolor. ¿Para qué sabe aquí adentro? ¿Se acuerdan de esos chocolates envinados? ¿Verdad? Que adentro tiene como si fuera de cereza, como cherry. Tiene adentro, es un chocolate muy suavecito y adentro... ¡Ay, qué rico! Oye, yo me voy a pasar dándole cinco a todos. Ese está bueno. Yo sí le doy cinco, Paty. Yo también cinco. ¿Sabe de esos chocolates envinados con una textura bien cremosa? Ay, a ver, ¿sabe una tarjeta que dice aquí? Ah, pues sí, para destruir. Se llama... Delfina. Wrapped with chocolate creamy, silky, rich chocolate taste. Delfina is delicious and melts in your mouth. Delfina, sí, sí. Se derrite en tu boca. Se derrite. Ay, está lindo. Pero está el palabozo, ¿eh? No. Esa está bien bueno. A ver, eso sí iría Polonia y sí diría... Yo sí, yo sí. Delfina se llama. Ay, Polonia se aventaron, ¿eh? Está bien bonito, o sea, dulce. Está bien elegante. Muy elegante, ahí dice. Me imagino que cuando te mandan el paquete o la cajita de ese chocolate, para testir. Ajá. Lo voy a hacer Google, a ver cómo llegan, ¿verdad? Una pregunta, Deni. No sé si tú sabes. Si a tú le encargar algo, ¿tú mandas pedir de qué país quieres o es sorpresa todo el tiempo? Ah, es sorpresa todo el tiempo. Ah, ok. Pues vale la pena, porque así como pueden venir dulces que no les guste, que me gusten, pero la mayoría yo creo que no. Y pues están bien baratos. Ajá. Para ser exportados. Para ser exportados. Yo pensé que también están más caros. Están bien buenos. Ay, pues vamos bien, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien hasta ahorita. Deja a ver. Y luego imagínense, dulces de importación siempre son caros. Oh, my God. Ese tiene una pinta muy buena, ¿eh? Hazel Nut. Hazel Nut cream. Hazel Nut cream. ¿Así se dice? Avellanas. Fíjate que no sabía. De avellanas, miren. Ay, qué rico se ve esto. A ver, vamos a abrirlo. Los chocolates es que... Bueno. Oh, esto se ve bien delicioso. Qué rico. Se les va a antojar. Mira, Pati. Es una maloca. Imagínense. Yo tengo el privilegio y para que ustedes lo tengan también. Agarra. 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 Lo que quieras. Es como una galletita muy... Muy finita, ¿verdad? Muy finita. Mmm. Está crunchy. Mmm. Y de adentro, tiene... Sabe como un sabor, ¿verdad? La Nutella es avellana. Wow. Nomás que la Nutella es más fuerte, ¿no? Un poco. Es tan dulce. Que tiene... No. Y tiene un... Poquitito como saladito. Poquitito. Poquitito. No salado. Pero tiene... Tiene un techo. Ajá. ¿Como que tiene siso o será yo? No, sí tiene. Tiene siso, ¿verdad? Tiene siso, ¿verdad? Ya saben que lo dulce y lo salado hace un contraste bien. Oh, my God. Ese yo le voy a dar otro cinco. Yo también. Yo también. En otro cinco. Híjole. Y si pudiera darle diez. Ajá. Fíjate que ese sí está bien bueno. A ver. Vamos de masa, mamás. Oh, my God. Es que somos dulceras de corazón. No, pero fíjate que yo no soy así de mucho de chocolate, pero... Estos están buenos porque no están tan dulces como los de aquí. Otro no, ¿verdad? No, yo no soy de chocolatera ni dulcera. Yo sé. Yo ya no estoy diciendo porque ya no quiero comer tanto dulce. Ajá. Pero... Pero me encantó. Yo soy más de chile y eso. Yo también. Sí. Igual ella y yo. Que nos manden de México. Ajá, 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 ajá. Vamos y probamos y nos los vamos a cagar todos nosotros. Ay, el rico. Ya no sé ni qué por cuál ir a ver. A ver ese. ¿Le cambiamos? A ver. A ver a ese. Este es de sesame snack. Es de miel. Este es de... ¿Cómo le llaman? Ajonjolí. Ajonjolí. A mí me encanta el ajonjolí. A ver, vamos a ver. Tres, miren, una para cada quien. Ah, ¿son tres? Sí. Son tres. Guau. Oigan, y de aquí nos vamos a ir a... No, no son tres, va. No son tres. Son como tres pero pegados. No, sí, sí, sí. Son tres. Ajá. Oigan, y de aquí nos vamos a ir a comer ya que... Así que vale más que no se nos quite el hambre como a los mingos, ¿no? Sí, no. Porque todos los dulces se les quita el hambre. Es de ajonjolí. Es de ajonjolí como... Como el mieladito. Como de esos que presionan... Les voy a enseñar para que... Le llamamos a México las pipitorias. Oh, sí. Ya sé cuál les dices. Como que es pipitoria de ajonjolí con miel, ¿verdad? Pero está bien de heladito, era. Mmm. Ah, de pipitoria. Ah, de pipitoria. Mmm. Ah, de pipitoria. Mmm. Fíjate que no pensé que me iba a gustar este. Mmm. Mmm. Pero fíjense, sabe como a pipitoria. Es una pipitoria. No me sabe tan dulce, mi oferta. Es un dulce, así que de los que en México venden, perdón, dejonjolí. Pero es curioso, tiene un aftertaste, un después de un sabor loca como... Mmm. Los de léjico son... Como que no es tan dura como la pipitoria. No, no es tan dura. Mmm. No, no te lo deja tan dulce el... El sabor, pero está bueno. Mmm. Y no... No es como que estás comiendo puro ajonjolí. O sea, la mielecita con la que lo preparan y lo presionan, le da un sabor muy rico. Este está bueno. Este sí le voy a beber un 4. Yo sí le doy 5. Mmm. Me gustó. Porque a mí me encanta todo lo de pipitoria. Mmm. Pues sí, yo también 5. No quiero exagerar, pero sí está rico para ganar 4. Y no está tan dulce como... ¿Cómo se llama? No. Las petitorias. Bueno. Aquí voy a guardar, si no me voy a empalagar. Yo también. Voy a tomar agua. Para poder distinguir los otros sabores. Hay que tomar... A ver. Water break. Salud. Mmm. Mmm. Qué ricos todos. Y si se me exageran. Eso estaba bien bueno. Muy deliciosos. Muy, muy deliciosos. A mí me encantaría recibir una caja de esas en regalo. Eso es un bonito regalo. Más ahorita que ya viene los sabores. Porque mira todo lo traigo. Alguien que le gustan los dulces y eso. Está perfecto. Alguien que sabes que les gusta como... Pues yo de mi familia tengo muchas personas que sí que les gustan los dulces. Y este tipo de dulces. Y está bien bonito ya empaquetado ya. Para los intercambios de regalos. Oigan. Para navidad. A ver. ¿Están listas para otros de chocolate? Oye. ¿Por qué no le mareas? Para mí un paladón es tanto con el chocolate. ¿Algo salado? Ajá. Como la bolsa esa... A ver. Esta bolsa grande se ven como chetos. Y nom... Se llama ¿qué? Tiger Risky. Tiger Risky. Y tiene un tigre ahí como... Se parece a los... ¿Un tigre otoño? Sí. Es lo que estaba pensando. Y se parece a los Hatchitos. A los Hatchitos. A los Hatchitos. Ajá. Y tiene... Son como popotes. Como los puffs. Bueno sí. Un poquitito. A mí no me gustaba nada. A principio no da nada. Es como... No tiene flavor. No tiene sabor. No me sabe nada. Sabe como las... Esas que compra Gerardo, mijo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Rice... 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 Esas para los pueblos. Está a una dieta. Esas roditas. Esas roditas que son de avena. Así me sabe. Me sabe como avena. Sí. ¿Pero cómo se llama? Rice... Rice Christie's? No. No me acuerdo. 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 rée. No sabe nada. ¿Qué dice el... En este? Ahí dice. A ver cuáles se me saben. ¿Pero saben qué? Este es un muy buen snack. Oh! Pinkhouse. Esa rosaflava. Son de elote. ¿Sabes? Eso se me imagino como los... pero yo no estoy a dieta pero voy a comer pero no pero no pero tenemos la voz y una satisfacción de estar comiendo así como más saludable si han probado este sería pero es un sabor así pero más tenue no tan fuerte pero no está tan como que se deshacen estoy interesada y van a querer que son tres corazones que lo tradicional la galleta tradicional es este y nos trae 36 porque no se dice jengibre 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 y canela como cada uno de estos están muy bien son como galletitas en forma de corazón glaseadas está como un más seco se revista en la boca con café fíjate que estos son de jengibre en esta caja si viene mucho dulce rico pues todos me gustaron amiguitos esto le doy un 10 yo le doy 10 dijimos que hasta el 5 pero éste lo publicó el 5 y viene con muchos viene con seis cuarentoncitos es una galleta muy suavecita no es dura sabe a quien tiene un glas tiene que ser portugués jajaja 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 ese sí está bueno con un café está bien con un café se antojó con un café esta es una galleta una galletita pero muy soft y no está tan así que digas dulce 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 no ni el jengibre está tan prominente ni tan escandaloso tampoco está una buena combinación miren 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 lo que pasó estos son como esas galletas suavecitas mira esta las piezas están ricas eh yo digo que si quieres desde ese país y puedes encargarnos porque nosotros nos mandan sorpresas porque hacemos el video nada más dulces de poland de poland están ricos yo la verdad yo les voy a decir esta caja es la que me está gustando más a mí también de las dos tras dos que probamos esta Yo es de la primera pero todos me han gustado hasta ahora te tocó suerte este el chocolate prince polo se llama y es de chocolate o es de hazelnut también ese y ese güey como de agua como de agua como y es para todos gustan me gusta mucho lo dulce pero esto es una galleta es de las más suavecitas no es como cualquier agua ahorita no es un guapo muy muy suavecito qué rico y si es de Nutella es bueno no Nutella sabe como Nutella pero no está muy es guapo de avellana a mi me sabe de chocolate Hershey es de avellana para chocolate y como chocolate es una galletita de waffle con hazelnut como se dice con avellana y son varias capas son cuatro capas de galleta como que ponen galleta avellana galleta avellana y luego como que las mojan de chocolate las cubren de chocolate está delicioso yo hasta la doy un 5 también yo también mira se deliten tus dedos está bien buena ese sí me encantó para chuparte los dedos este está un poquito más dulce para mi gusto pero es delicioso esta es la más dulce que he probado ahorita de todo o sea a quienes le gustan yo un 5 yo también ay pero si ya lo empalaré voy a tomar agua water break miren de veras sin querer el chocolate que derritete se queden tus dedos está bien bueno ese dieta si ven la galleta todo eso es el chocolate que nos estamos limpiendo a ver le vamos a cambiar este también es otro de wafers de guapos pero este se ve como que es ¿qué dice? cream wafers son como esas galletas ¿cómo le llamamos? de nieve galletas de nieve galletas de nieve que le llamamos galletas de nieve esas son voy a hacer o guapos galletas de nieve guapos galletas de nieve como las conocemos nosotros ya ven que hay de vainilla de fresa de chocolate estas parecen ser de vainilla es de vainilla es de vainilla deliciosas crunchy y cremosas ay Dios mio que delicia esta buena esta muy buena también le doy 5 yo es como las galletas de nieve igualita nada mas que menos dulce verdad menos dulce es igualita que las galletas de nieve y tiene bastante es un paquete muy grande ese y pues el de los corazones esos de los paquetes muy grandes y el de lo que parece de los chetos a ver vení a ver si estos que se están bien bonitos se llaman crusty crusty no se como dice el nombre pero citrusy 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 y son dulces que tienen figuritas de fruta hay de melón de sandía de cherry de piña para la niña miren de sandía aquí que bonito me gusta como para decoración si son yo quiero unos son muy coloridos y son de citrus el cítrico son caramelos esos si son caramelos yo voy a agarrar los de sandía que le llaman hard candy yo creo tan bonitos muy bonitos de hecho cuando abrieron la caja es lo primero que vimos es lo primero que bonito es una sandía creo que eso son unos cecitos que si miras si los pones en un frascito para regalar se te va a ver bien bonito porque tiene diseño en los dos lados de la fruta que elijas que yo agarre de fresa de que sabores hay hay un importante tiene muchos sabores yo agarre de sandía está bien bueno hay de sandía de como de naranja de cherry de uva de limón hay de varios este es el este es el también rico así bien tradicional me sabe como starters pero no tan dulce este sí es dulce duro si este no es para machicar pero si te sabe a la fruta que es tiene sabor a la fruta este es de fresa tiene mucho es el sabor es fuerte es dulce obviamente pero no es que me voy a estar más para decoración porque está bien bonito las figuras todo todo está muy se siente muy rico el dulcecito creo que ya está bueno no puedo dejar de estar saboreando no hemos desayunado y con el dulce no hemos desayunado yo me tomé nomás un licuado de naranja con yo también con manzana y api yo me comí una cereza que están dando en la casa están dando y apenas están madurando pero tiene un sabor dulce bien o sea no están muy dulces si me venía comiéndola pati cuando este que el mío es de cherry yo pensé que era de piña es de cherry el mío es de tonja mira el rededor es piña me supo a piña pero ya cuando le vas que lo vas saboreando más que ya vas llegando acá la cherry tiene el sabor de la cherry pero el dulce no nada más está pintada la frutita afuera no está como como que el dulce lo diseñan la frutita se lo va chupando y el color de la frutita o sea la forma y no y sigue ahí el dibujito o sea está diseñado así para que se vaya viendo todavía todavía bien bonito era como esto es de strawberry tiene la strawberry pero no está pintada amiga como está como perdón para sacar el dulce la fruta sigue ahí en la forma sí no se quita yo pensé que se iba a quitar como que cuando hacen el dulce tienen una prensa que está en forma de la frutita y hacen el dulce porque no se les pinta el dulce ya me lo comí todo no lo pude no lo pude dejar está muy dulcón está muy dulcón a ver esto creo que esto siempre nos mandan las tres cajas de diferentes países que hemos probado siempre los mandan prexels y guajos 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 ajá las panitas de nivel las quiere probar son panitos de pano a ver son prexels vamos a ver a lo mejor eso está más buenos ay que rico gracias amigos por mentarme el dios de diablo oye te costó este pati porque tú casi todos los están buenos amigos a ver salve se quebró a ver salve es padazo es padazo pum o eso querías hacer guaritas eso lo querías dar no, también ah, huevos me gustaron más estos no tienen tanta sal no están bien suavecitos bien perfecto para los niños para la escuela ahora si les tengo una pregunta a ver mmm qué número le dan a ese yo un 3 yo también porque no soy muy amante de los pesos yo tampoco yo 4 porque está muy suavecito me gustó esto que no está tan duro y no está tan salado y no está duchado no esas dos cosas me gustaron y mi otra pregunta es de todo lo que probaron cuál fue tu favorito de cuál te enamoraste de la monita no, pero agárralo agárralo enséñalo de este cuál es la monita a Denise le gustó eso a mí no a mí me gustó más estirar a mí la delfina y break la delfina la delfina la delfina el número el número uno que más te enamoró aquí tú dices esta verdad pati espérate es el break no es este este es el break oh, sí, sí es el que me gustó a mí es el que se está bien suavecitos ahí voy a poner la foto amiguitos ese fue el que más te gustó se acabó el break luego la delfina y pues ahí me voy pero hay muchos empates a mí mi número uno fue este la delfina y enseguida este estos corazones de mí oh, estoy encantada hasta quiero investigar a ver si puedo ordenar más de estas sí pati no te da un saborcito eso al pan dulce a los puerquitos como un sí a los puerquitos de México así a buen sabor y a mí me encantan los puerquitos esos de pan es lo que les estoy diciendo pero no me acordaba cómo se llamaba pero sí les iba a decir para los de México son como los puerquitos nada más porque sí tienen forma de puerquito están en forma de corazón pero tienen el toquecito ¿verdad? así como están buenos pero me gustó este break porque se te redita en la boca me encantó práctico y te queremos dar las gracias muchas gracias por acompañarnos no saben como yo feliz de venir a probar dulces y más estas delicias esta esta marca esta distribuidora es muy interesante lo que hace y es muy bonito porque está promoviendo los dulces de todos claro porque si tú no puedes ir a ese país pues el país viene hacia ti en forma de dulces y pues gracias a Polonia por sus dulces felicidades están muy buenos están muy ricos la verdad y gracias a TradeTreat gracias a TradeTreat.com por mandarlos a esta caja me encantó los encantó así que dejen sus comentarios déjenos ver cuál se les antojo a ustedes cuál se les antojo más y pues y también no se les olvide para su primer cajita si vayan a TradeTreat.com ahí voy a dejar mi link abajo y escogen la cajita que ustedes quieren y les darle el 15% y el código es LauraCondenisGlox deja tu like en este video ahorita si te ha gustado si te ha gustado la compañía que trajimos ahora así que pues gracias por ver estar en este video besitos y bendiciones bye bye quiero más quiero más vamos a ver vamos a ver